Sin duda ninguna, el carácter de una persona moldea su propia personalidad, y ese carácter hace que aquella persona tenga ciertos rasgos distintivos en cuanto hace a su forma de ser, a su forma de actuar, e inclusive a su forma de pensar en relación a los demás. El carácter, la personalidad de un ser humano, amigas, amigos, tiene también ciertos defectos de carácter, ciertos defectos de personalidad. Uno de ellos es la soberbia. ¿Qué cosa es la soberbia? ¿Cuándo podemos detectar que una persona es soberbio o es soberbia? Bien fácil. Detectamos cuando un hombre o una mujer tienen soberbia, cuando se sienten superiores o mejores que los demás. Ello provoca rechazo y distancia hacia los demás. La persona soberbia nunca es feliz, pues pone máscaras de lo que no es. Así es que, amiga, amigo, alejemos de nosotros cualquier tinte, cualquier reflejo de que nuestro carácter o nuestra personalidad nos vuelva soberbios, pues esa soberbia terminará por hacernos infelices. No sean soberbias ni soberbios.